La falta de comprensión en los hogares y las parejas son una de las principales causas de la violencia de género en las sociedades hoy en día por lo que se hace necesario que las familias aprendan a convivir aisladas de dichas prácticas las cuales, además de ofensivas, terminan en luto y dolor. La advertencia fue hecha por la psicoterapeuta familia Susana de las Heras en el marco de la charla sobre violencia de género realizada por el cuerpo, llevada a cabo por el cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria y la aviación civil que dirige el general Aracenis Castillo de la Cruz. Esto fue junto al despacho de la primera dama. En tanto, el subdirector del CESAC, que es el cuerpo especializado, Dionisio de la Rosa Hernández al pronunciar las palabras centrales del evento destacó la importancia de la comprensión ante el problema social que significa la violencia de género. Hasta 7 de cada 10 mujeres sufren desafortunadamente este tipo de agravio a lo largo de sus vidas. Por ser el CESAC una institución abierta, plural e inclusiva, no podemos quedarnos de brazo cruzado ante la predominancia y persistencia de estos lamentables delitos. Si tú te enojaste con una persona o una persona te maltrató, tú ya sabes que esa persona no te está atendiendo. Cariño, que les voy a decir de esa parte. Apoyo. Ternura. De su lado, el pastor evangélico Yael Valenzuela expuso que las secuencias de los graves errores que están cometiendo los padres al momento de criar a sus hijos traen como resultados potenciales conductas agresivas. Adiós. Gracias.